¡Hola! ¿Qué tal familia? ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Franz69, Zona de Gamers Y hoy os traigo Art of Combat Este juego lo podéis encontrar en ArtLab Por 20€ 19,99€ ¿De qué trata? Es un juego de combates Rollo Street Fighter ¿Vale? Tenéis 12 Personajes para elegir Primero empezaréis solo con 2 La verdad que está muy chulo porque combina El bloqueo, el ataque Esquivar Y aparte ataques especiales Estilo rollos Kame y tal Pero los tienes que hacer tú Con estas manitas Y la verdad que mola mucho Tienes primero un tutorial para movimientos normales Y después un tutorial aparte Para los movimientos especiales Que son los Kame Y estos rollos así Los escenarios están muy bien hechos Y la verdad que está muy muy guapo Yo he jugado otro Lo tengo en el canal por aquí Os pondré una etiquetita para que lo veáis Que se llama Dragon's Fist VR La verdad que también estaba muy chulo Y se parecen un poquito Bueno Ahí tenéis el descuento también Por si queréis pillarlo Y un análisis del amigo Taramajuan La verdad que Vale la pena el juego Así que Ahí lo veis Y aquí estamos en Art of Combat Este juego Mola Mucho Tiene un parecido a Dragon's Fist VR Kung Fu Así que Vamos a probarlo Tiene como 12 personajes Está en Alblad todavía Y vale 19,99 Como ya he dicho Esto es un Juegaken Bueno vamos a empezar Con un calibrado De nuestra altura Y o esto me está engañando O me está poniendo más alto De lo que soy Porque yo no pensaba Que fuera tan alto 1,75 Joder Estoy agachando la cabeza Pero si me pongo recto normal 1,76 Joder Me he hecho más grande de lo que era No me han quitado la vesícula Me han puesto piernas Bueno pues aquí estamos Tenemos aquí diferentes personajes Los controles, configuración, tutoriales Y demás Vamos a ver cuántos personajes tenemos Bueno primero contamos con una abuelete Vamos con la titi Pude hacer bola de fuego Y escudo de fuego Vamos a hacer una cosa primero Exacto, está bien La música de combate La música afuera Altura del jugador Está bien Pero no puedo evitar la música aquí Ah, idioma español Está bien esto Pues nada Nos tendremos que comer la música Durante estos momentos Vamos a dar el tutorial básico Para saber cómo jugamos Al tutorial especiales Y después vamos a jugar un combate Así que venga Hola amigo Así que quieres convertirte En un guerrero del dragón Para ello debes dominar El combate Y derrotar a los luchadores más duros Pero incluso el viaje más largo Comienza Con el primer paso Venga Usa el joystick de tu mano Izquierda para moverte Usa El siguiente E intenta llegar al objetivo Cerca de ti Venga Para golpear un objetivo con el puño Cierra tu mano Usando el botón de agarre Dale un puñetazo El botón de agarre Es el grid de abajo Vale Sé preciso para infligir más daño Pulsa el botón siguiente E intenta dar unos puñetazos A tu oponente Vale O sea que en la cabeza Hace mucha pupita En los brazos Y en las piernas Es una mierdecita Y aquí Ahí está el hígado Y aquí está Lo que es la Envocadura Del pecho Que ahí sí que dicen Que hace pupita Y arriba Veis aquí Y aquí Y en el cuello En el cuello Es mortal de necesidad Ahí te lo cargas A la nariz Le parten la nariz Pero Y aquí Los huevos Que Esta gente es dura Entonces Aquí viene el oponente Y ahora tenemos que dar Vamos a darle aquí Donde ha dicho Que hace daño Aquí En el cuello Se lo para Pero si le das así Haces así Y le engañas ¿Vale? Venga Puedes bloquear Los ataques De tu oponente Usando tus mandos Intenta bloquear Algunos ataques Después de pulsar Siguiente Hostia Hijo puta Me ha dado Venga Puedes ver tu Puedes ver tu Aguante En la mano izquierda Y tu maná En la mano derecha El aguante Y el maná Mira hacia arriba Para ver El panel De estado completo Amigo Ahí tenemos El estado completo Demasiado arriba Para mi gusto Coges tortícolis Puedes evadir Ataques Usando el joystick De la mano derecha Este movimiento Consume un punto De aguante Pulsa siguiente Y prueba Para realizar Algunos movimientos Evasivos Hostia Hombre Bueno Con medio movimiento Evasivo Hacia adelante Con un puño Y realizarás Un puño Superman Presiona los botones AOX Para lanzar una patada Controla la altura Y la dirección de la patada Con la altura y posición De tu mano Antes de pulsar el botón Cada patada Consume un punto Un punto de aguante Pulsa el siguiente Hostia Aquí Todos los personajes Tienen ataques especiales Puedes aprender Cómo realizarlos En la sección De tutoriales especiales Es todo por ahora Es momento De pelear Pues venga Vamos a acabar Vamos a darle al tutorial Especiales Vamos a ver los movimientos Especiales Que tiene Aquí Imagino que todos serán iguales Bueno Aquí hay muchas letras Cuidado Para realizar ataques especiales Necesitas un punto de mana Si tienes suficiente mana Y realizas los movimientos Requeridos Por uno De los especiales De tu personaje Se comenzará Un ataque especial Los movimientos Del ataque especial Deben ser Realizados En menos de 1,5 segundos Para tener éxito Su puta madre Con lo lento que soy yo Selecciona un ataque especial En el panel central Y mira los movimientos Para ejecutarlo Cuando estés listo Para entrenar Pulse el botón entrenar Para mostrar este panel De nuevo Pulse el botón De menú De la mano izquierda Vale ¿Cómo se hace este movimiento? En bola de fuego Hostia Pon tus manos juntas En el centro De tu pecho Y presiona Los gatillos De ambos mandos Los gatillos De ambos mandos Asegúrate Que los botones De agarre No están presionados En ninguno De los mandos Extiende Ambos brazos Hacia adelante Manteniendo Las manos juntas Sin soltar Los gatillos De los mandos Manteniendo La posición De las manos Suelta Los gatillos De ambos mandos Asegúrate Que los botones De agarre No están pulsados Vale Sería una cosa así ¿No? Venga Vamos a un punto Venga A ver No entiendo Esto Vale Vale Joder Lo he hecho una No me ha salido más Vale Ya le vi ya No me ha salido más Ahora sí Ahora sí Bueno Parece que ya lo he pillado Vamos a ver Si le congo Venga Pues esto no baja Ni mierda Bueno Vale Y ahora sí Quiero Vale Aquí Pues venga Vamos a salir Bueno Eso era Eso era este Después está el rayo Y los movimientos No son parecidos Aquí Acá Vamos a ir primero Con la otra Con la titi Vale Así que Luchar Llevamos a la tía seleccionada Vamos a probar uno Campeonato Vamos a tirar A fácil Que es ratón Después está el lobo El tigre Que es difícil Y el dragón Que es el máximo Máximo Vamos a tirar a fácil Que ya El juego Tiene pinta de complicado Así que Vamos a probar el fácil Bueno Vodram Venga Salto Agrega Es que no le toco mano Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta ¡Suscríbete al canal! ¡Me está destruyendo! ¡No le estoy haciendo nada! ¡Que no tengo aquí, maná! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha acabado el tiempo Ah, pero le he ganado yo Joder, que suerte he tenido Ay, que esto me ha consumido un punto Joder, puta Joder Joder, pero esto que pasa con este Me está fundiendo Me está fundiendo Me ha machacado En este me ha machacado Combate final, eh Me ha machacado, eh ¡Gracias! 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 ¡Me lo he cargado! ¡Hostia! ¿Y esto que es el nivel fácil fácil? El nivel ratón Joder nene Nuevo personaje desbloqueado Pues eso, como todos los juegos Cada vez que vas Pasando de nivel Pues vas desbloqueando personajes Ya habéis visto como es la máquina de crear el juego No me quiero alargar mucho Porque esto cansa, cansa mucho La verdad que os recomiendo Jugar en un sitio bastante amplio O que quieras que no te vas moviendo Aunque te puedes mover con el joystick Pero tú también te vas moviendo Vamos a darle a guardar y salir Ahora si vamos a seleccionar Vemos que tenemos al colega con que nos hemos enfrentado Fuego guiado Claro, hijo puta Perdón Fuego guiado Si es que... Así... Me lo guía y me machaca, cabrón Y aquí tenemos al maestro con bola de fuego también Y berserker Y esta tenía escudo de fuego Bueno, el escudo de fuego no me ha aprendido como era A lo mejor hubiera evitado el fuego guiado Bueno, muchachos Esto es Art of Combat La verdad que está muy chulo ¿Vale? Los escenarios están bastante guapos Aunque yo solo he visto uno Pero tiene buena pinta Lo poco que he visto y tal Y lo que ha hablado el amigo Taramajuan En su análisis Que lo podéis ver aquí En esta noticia Si estáis viendo nuestra página web Y si no Abajo en los comentarios Perdón En la caja de descripción del vídeo Tenéis el enlace en el análisis Y también Como no podía ser de otra manera El enlace con un 25% de descuento Si os gusta el juego Así que Hacernos un favor Y comprarlo Que nos ayudáis Venga Hasta el próximo vídeo Chao, chao